¡Suscríbete! 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 Es un gran restaurante a la salida de Huesca, pero no me acuerdo por qué camino es, fíjate. Pues es en dirección a Pamplona y a Jaca. Ah, dirección Jaca. A 14 kilómetros de Huesca. Y que se llama La Venta del Sotón. ¿Y por qué? ¿Por qué este nombre? Bueno, pues La Venta del Sotón, esto es una comarca por la cual pasa un río que se llama Sotón. Entonces de ahí sacamos el nombre para poner el nombre al restaurante. Y que además es una vega maravillosa y muy fértil, ¿verdad? Sí, ahí sobre todo lo que se cultiva es cereal y vamos, cualitativamente hablando, yo creo que es la región más importante de la lista de España porque es, vamos, perfecta, ¿no? Es perfecta y las condiciones climatológicas y todo ayudan para que se sea. Oye, ¿y vosotros cuándo os empezáis a aficionar a la cocina? Yo creo que no nos hemos aficionado nunca. Empezamos así sin más. Ah, empezaste así. Y después nos surgió la afición, ¿no? Ya, ya, ya. Y la vocación, si es que cabe hablar de vocación, ¿no? Porque tú, por ejemplo, antes de estar en este restaurante, ¿cocinabas o tenías alguna idea? No, yo voy a decir, como dice don Manuel, un cliente nuestro, yo no tengo ni loción. Ni loción. Ni loción, no tenía ni loción. Pero habéis pasado de no tener ni loción a saber muchísimo. Y esto, ¿en cuánto tiempo? Es decir, a mí me parece que lleváis poco tiempo, ¿no? Sí, poco, sí. Dao el tiempo que vive en cualquier mortán, ¿no? Pues yo solamente 18 años. 18 años solo. O sea que hasta 700, supongo que vive en la vida. ¿Pensáis vivir como Matusalén? Sí, intentaremos, intentaremos. Pero es que sois muy jóvenes, por eso me choca que 17 años... Jovenísimas que esperamos ser, o sea que... Sí, bueno, a ver si lo conseguís. Vamos a ver, ¿cuál de los dos va a empezar a cocinar primero? Jesús. Hombre, Lorenzo, por favor. No, yo creo que tú querés... No, 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 que lo haga Lorenzo, de verdad. Bueno, hombre, nos peleéis. Es que siempre me toca a mí. Bueno, pero ¿por qué no lo echamos a suertes esta vez? Pues hombre, toda la vez de la vida. ¿Caro Cruz? Bien. ¿Tenéis moneda? Yo no tengo. No, no, hombre, no seas roñoso. A ver tú. A ti, ya. No, no, tiras tú. Lorenzo, te ha tocado a ti de nuevo, ¿eh? No, no tenía que tocar. Tú eres el mayor, no es un problema. Ah, pero tú eres el mayor. Hombre, se nota, ¿no? No, es que como eres más pequeñico... O las que vienen pegando, esto vienen pegando estos pequeños. Oye, ¿qué haces tú, Jesús? Os estoy preparando la tortilla, los huevos y el pan del día anterior, para que cuajéis luego, o sea, haga la tortilla este tema. Ah, bueno, muy bien. Él trabaja, ¿eh? Bueno, este plato, ¿cómo se llama? Esto se llama salmorrejo, esto es de los platos más tradicionales de la cocina del Alto Aragón. Es toda una cocina de aprovechamiento, en la cual se aprovechan todos los trozos, corroscos de pan, trozos de longaniza secos, trozos de chorizo secos, todo eso, ¿no? Sí. Entonces, nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera, como lo hacía nuestra madre, como lo hace nuestra madre, perdón. Ah, qué bien. Entonces ponemos... Bueno, tenemos, los ingredientes son... Tenemos, los ingredientes son el lomo de cerdo, bueno, de tocino, que nos ponemos tocino al cerdo ahí. ¿En Aragón al cerdo le llamáis tocino? Sí, sí, el tocino. Después tenemos la costilla del cocino, la costilla del cerdo, y luego tenemos esto que de momento no teníamos longaniza de la parte de Graus y de Capella, y hemos traído aquí... Sí, es que es más bonita y además... Parecía achorizada. Bueno, estás achorizada, ¿qué se le va a hacer? Una cosa que... Tú no te rías, ¿eh? Una cosa que se le va a hacer, es un híbrido, bueno, pero al final saldrá. Bueno... Luego tenemos las especias, que tenemos el pimentón, el clavillo y la canela. Y luego tenemos los ajos y el perejil. Y yo aquí te he puesto una hojita de laurel y una cabeza entera de ajo para el guiso. Y oye, ¿por qué no nos cantas esa jota que es la del baturro y el tocino? Pues recítala por lo menos. No, 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 que tenías que pagar. Venga. ¿Sabes aquella, no? Que decía que cuando más goza un baturro es cuando mata el tocino, la noche que va de boda y el día que vende el vino. Muy bien. ¿Sabes aquella, no? Bueno, yo quería que la canta, si no lo ha hecho. Venga, pásame huevos con resto de miga. Un resto de miga, sí. Que eso sí que es aprovechar, en lugar de patata. Con ruzcos de pan de dos y tres días. Y con esto lo vamos a hacer... ¿Y cómo se llama esta tortilla en... Esto se llama tortilla tonta. Y falsa también, tortilla falsa. Claro, porque no se hace con patata. Claro, claro, no me voy a engañar. Lo que tenemos que hacer es cuajarla ahora y reservarla. Sí, hay que cuajarla con mucho aceite. Sí, eso es porque como no tiene la consistencia de la patata, Pues vamos a dejarla aquí. Oye, muy bien, Oriza, te ha quedado este... Estoy preparado. Ha quedado un poquitín más oscura por este lado, ¿eh? Sí, pero el doradico es una cosa que es muy bonito alguna vez que está... Pásaselo a tu hermano, ¿eh? Toma, pero ten cuidado de ver lo que haces, ¿eh? No, no te preocupes. Oye, reservala, Jesús, ¿eh? No, no, ten cuidado que le gusta mucho la... Claro, es para el guiso. ¿Qué empezamos a hacer ahora? Vamos con la costilla de cerdo, que es lo que primero tiene que... Te subo el fuego. Que cocer. Muy bien. Porque esto lo freímos y primero vamos a echar sal. Sí. Una vez que está frito... Lo pasamos a la olla. Lo pasamos a la olla porque tiene que estar una hora cociendo. Porque la costilla de cerdo es muy... Oye, ¿y cómo os repartís en el restaurante el trabajo, los hermanos? Que sois muchos. Pues, Oriente se ocupa sobre todo de la compra. ¿De la compra? Sí. Y de atender a... Sobre todo en la carta, a los clientes. A la hora de tomar notas. Aunque eso lo hacemos entre los dos, entonces lo que es eso. Sí. Y la carta, ¿cómo fabricáis una carta? Es decir, ¿en función de qué? ¿De los productos? ¿De las apetencias de la gente de la región? ¿Cómo? Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que practicamos lo que se llama cocina de mercado. Es decir, si durante esta semana sabemos que va a haber buenas doradas o buenas rubinas, pues las compramos, ¿no? Incluso hay un tipo de proveedores que ya no suministran sabiendo un poco cuáles son los gustos, ¿no? Ya, ya, ya. Espérate que atienda el guiso, luego te sigo escuchando, porque si no me va a regañar, Lorenzo. Muy bien. A ver. Una vez que está frito, bastante dorado. Una vez doradas las costillas, aquí tienes. Las echamos al agua que llena. Al agua. Y que llena. Puse poca sal por si acaso, ¿eh? Ya lo ponemos. Los ojos me voy a dejar aquí. Te has salpicado un aceite, hay que tener cuidado. Nos podemos poner como unos moros. A ver. Ahora. Ahora, detrás de esto. Lo primero creo que el lomo, ¿a que sí? El lomo, sí. Venga, te lo voy poniendo yo también. Hay sal primero, sí. Si sale esto, sale sosísimo, ¿eh? Oye, ¿y las hermanas tienen participación en el trabajo del restaurante? No, ellas trabajan fuera del trabajo. Ya, solo los chicos. Los chicos son muchos. Que sois cuatro, además, ¿no? Somos cuatro, sí. Uno se ocupa de una estación de servicio que tenemos. Luis está más en Panticosa. Bueno, lo digo, no es para hacer publicidad, ¿eh? Anda, que si llegáis a venir. Pero vamos, si sale mejor, ¿no? Si sale, pues nada, hay que hacer, que no corten. Y nosotros estamos más en el Sotón y en Huesta, que tenemos una cafetería. Vamos a ver. Ahora se da una vuelta a los lomos. Y luego se deja aparte. Ah, ¿eso no lo echamos aquí? No, eso se echa 15 minutos antes de que salga el lus. Esto es lo último que se echa. Sí, para que no se haga demasiado, como es natural. Oye, ¿y tenéis dificultad con la compra? ¿Cómo compráis? Pues, ¿cómo compramos...? Fundamentalmente compramos en Aragón, vamos, sobre todo en Huesta, ¿no? Aquello que produce la zona, ¿no? Y luego, pues claro, como es natural, todos aquellos pescados y un tipo de verdura más... Sí, más especializada o más distinta a la que no tenéis vosotros. Es decir, algunas cosas compramos en Barcelona. El pescado compramos siempre en Cambils. ¿En Cambils? Sí, pero eso, concretamente, lo que son doradas lubinas y langostinos frescos, ¿no? Ya luego unas rutas, y enrapes, y lenguaos, eso lo hacemos desde Sebastián. Total, que para Aragón, ¿qué dejáis? Pues el Aragón, hombre, todo. Claro. Nos dejamos nosotros. El ternasto, el cabrito, verduras que hay ahí buenísimas, bastante juntas. Ahora, carichetas estupendas. Hombre, ahora las setas, menuda temporada que bien. Ahora pasamos esto ahí. Ya tenemos el lomo y lo pasamos a platos. Porque todo se hace en la misma grasa. Todo, todo en la misma grasa. Te voy poniendo ya longaniza. Longaniza achorizada. Achorizada, sí, esto es un híbrido. Antes habéis nombrado al ternasco, que es tan famoso en vuestra tierra, y hay también una jota que ninguno querrá cantar, porque estáis hoy muy antipáticos. No. Sí, y qué es esa de si quieres convidarme, ando como en Aragón. Buen ternasco, buenas migas y buen vino en el porrón. Buen vino en el porrón. Pues vamos a hacer las longanizas lentamente. Todo lo que pasa es que este chorizo le va a dar un color un poco rojizo. Pero bueno, salgan. Estoy manejando bien esto con las algodas de la chile y solo los ingredientes de ajo. Muy bien, muy bien. Y lo de las algodas también para que no salte agua de la piscina. Sí, como antes a ti el aceite de un ojo. Hoy tanto. Uf. Claro, me duele. Bueno, ¿tú qué haces ahora? Pues ahora vamos a poner el lomo, lo vamos a echar dentro de la cazuela, porque ya como ya lleva casi una hora hirviendo. Sí, ha reducido mucho. Eso con 10 o 15 minutos tiene bastante, ¿no? Luego seguidamente cogeremos con las especias y las freiremos. Ah, muy bien. Espérate que me parece que el fuego está muy básico. Aquí. Muy bien. Tiene que quedar bien machacadito, ¿verdad? Muy, muy machacado. Bueno, ahora cogemos las especias que hay que echar, no mucho, de pimentón. A ver. Así como media cuchara de pimentón. Ay, el pimentón. Vuelvo a bajar porque a lo mejor se arrebata. Corre, corre. Esto rápido tiene que ser. El clavillo, echaremos dos trocitos de clavillo, dos hierbetas. Sí, sí, lo que son dos clavos. Esos son los clavos, ¿eh? Hay que echar los clavos ahí. Anda, y la canela. Oye, en Aragón usáis muy bien las especias, ¿eh? Sí, claro. Porque, ¿verdad, Jesús? Porque en el resto, por ejemplo, en Castilla, para un guiso de carne de cerdo no suele usarse canela, ¿eh? No. No. En Aragón en muchos guisos sí que llevan casi... Bueno, el pimentón y la canela se usa bastante. Es que le da un sabor muy rico. Para mí es notablemente árabe. No sé si los aragones es árabes. Un poco moros y que son. Sí. Vamos a ver qué quieres ahora, perdona. Ahora quiero un poco de agua. Para echar aquí las especias. Pues, a ver, ¿me lo he pedido? ¿Del caldo? Eso. Así para aprovechar todos los restos que le ha quedado de... ¿Y me echas también aquí para que yo recoja bien? Sí, un poquito. Pues igual. ¿Verdad? Sí. ¿En el mortero, no? Sí, sí, sí. ¿Lo haces bien, eh, Lorenzo? Estoy preparado. ¿Te parece que va bien tu hermano, que lo está haciendo bien? No, 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 no. Hombre, pasé la primera vez. Jesús, la tortilla no tiene que tener un partido especial, un despiezado para echarle luego en el guiso. ¿Quieres que te la empiece a cortar ya? Sí, venga. Venga. La tortilla es el fin de todo, ¿eh? Con eso terminamos ya con la tortilla. Ah, bueno, ¿echas esto aquí? Porque ahora echamos esto aquí. Bien. ¿Recojo el majado también? No, no, se echa dentro ya también, sí. Eso. Y la tortilla la dejamos ya para al final. ¿Después de que esto hierva, 10 minutos? Sí, 10 o 15 minutos, sí. Muy bien. Lorenzo, ¿cuánto hirvió el guiso en general? En general, una hora y 20 minutos. Una hora para la costilla de ajo. Sí. Y luego, 10 minutos, perdón, 10 minutos para el lomo. Para el lomo. Para el lomo y luego otros 10 minutos para lo que es la picada de ajo. La picada, las especias. Las especias y ahora lo único que falta para rematar es la tortilla de pan. Y para que empape y espesa. Y para que empape y espesa. Venga. Entonces lo tenemos 5 o 10 minutos. Pues venga, Jesús. Toma, ¿eh? Yo tengo tela cortada, ¿eh? Bueno, bueno, el macho. ¿Cómo lo ves? Qué bien lo haces esto. Esto es una maravilla. Ahora vamos allá. Y esto sí que me gusta, es como las tortas también manchegas, ¿verdad? Sí, parecido. Ahora tiene que estar 5 o 10 minutos. Departo este, que es un poco grande. Sí. Así. ¿5 o 10 minutos más? 5 o 10 minutos para que empape bien la tortilla, sí. Bien. Y le llaman tonta porque no se rompe. No se rompe bien la tortilla, sí. Gracias por ver el video. Jesús, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora vamos a hacer una caldereta de judías, almejas, gambas y sepia. Almejas, gambas y sepia. Eso me suena a mí a nueva cocina aragonesa. ¿Será buena o mala cocina? Bueno, también tienes razón. Yo te estoy cociendo las judías solamente con la cabeza de ajo y una hoja de laurel y sin la sal. ¿Entonces te parece que vayamos haciendo sofrito? Sí, vamos a echar primero los ajos. Bueno, usa esta si quieres. ¿Qué hace Lorenzo? Pues yo aquí estoy creando las gambas. Lorenzo dándole a las gambas. Ah, pelando gambas. Oye, no me tires las cáscaras que nos servirán para el fumé que hay que añadir. Sí, 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 es lo que me ha saboreado. Bien. ¿Los ajos prefieres en las vinillas? Sí, mejor así porque así toma el aceite más sabor, más a la vez. Sí, sí, un poquitín más de fuego, así. Muy bien, perfecto. Ahora es de parecer, echaremos la cebolla. Sí, sí, sí. ¿Cómo no me va a parecer si eres tú el que me va a enseñar a hacer esto? Ah, picada fina, bueno, picada regular. Sí, se puede rayar igual, pero vamos, de cualquier forma, luego prácticamente ni se apreciará. Como todos los pisos españoles, empieza con un sofrito. Natural. Y dejemos que dole un poquito y mientras tanto, ¿qué hace Lorenzo? Lorenzo le está dando... Hombre, pásasela, Elena, por favor. Estoy aquí aburrido, perdido. Venga. ¿Cómo que estás aburrido si tienes mucha tarea? Pela todas las gambas. Echa un traguito. Espérate que este porrón pesa muchísimo. Espera. Mira, me he manchado de nuevo. Mira, te voy a decir un refrán, una jota. A ver. No hay carretera sin puente, ni puente sin carretera. Ni camisa de baturro sin vino en la pechera. Bueno, pues yo cumplo con el refrán y con la jota, porque me he manchado. ¿Ahora qué echas? Mira, ahora tendríamos que echar las almejas aquí, pero las vamos a hacer aparte. Sí. En la caso de alguna sale mala... Ah, bueno, entonces... Entonces luego la incorporaremos al plato, ¿no? Pues acaso así nos topeamos el guiso. Muy bien, ¿quieres que vaya poniendo fuego entonces y echamos las sepias aquí? Efectivamente, venga. Ahora sepia que se rehoga en la cebolla y en el ajo. Y mientras tanto se van abriendo las almejas. Y las cortaremos así a trocicos pequeños, porque como es un plato de cuchara, conviene que... Ah, no, no, claro, no se puede emplear tenedor y cuchillo, solamente para... Solamente con la cuchara. Muy bien. Está quedando bien. Y mientras tanto las almejas... Las almejas ahora las iremos abriendo, poquito a poco. Y recogemos el jugo. Perfecto, sí, muy bien. Mira. Oye, muy bien. Esto no ha abierto las almejas. Ahora tenemos... Dame la pimienta, Ana, por favor. Pimienta. Lo primero que quieras... Ah, salar ahí que no habíamos salado. Tienes razón, pimienta. Tampoco mucha, ¿eh? No, no en exceso. Ahora lo pasamos todo al cacharro de exítimo. Sí, ahora lo vamos a pasar todo ya. Pues si quieres lo pasamos aquí, así lo tenemos más cerca los dos. Eso es. O sea que primero es la sepia con la cebolla y el ajo. La sepia con la cebolla y el ajo. Luego le echamos la sal. Bien. Y un poquito de pimienta, vamos al gusto, ¿no? Bueno, pero a la sepia, sí. Efectivamente, ¿no? Y ahora vamos a poner las almejas. ¿Almejas? Ya se ve que están bien abiertas. ¿Las pongo? Sí, sí, puedes ponerlas. Muy bien. Con el caldito que has soltado, que ese es maravilloso, ¿eh? No es que eso es lo que le da saborcito, ¿eh? Claro. Y ahora, si te parece, vamos a poner el fumé de pescado, el caldo de pescado. ¿Lo ponemos a ojo o lo... No, tú he echado porque hace falta que se cubra bien las almejitas. Pues tú vas diciendo. Adelante. Muy bien. Menos mal que reservó Lorenzo las cáscaras de... Sí, porque es que así... Claro. Me queda muy bien. Muy bien. Ahora, fíjate, un poquitín más tenemos, ¿eh? Así, escurrido. Solamente echaremos las gambicas luego, pero con poca cocción es bastante, simplemente con un minuto. Claro, ¿y no echas antes las judías que las gambas? Vamos a hacer un... ¿A qué se le dará sabor mejor? Vamos a poner ahora las gambas y ya, para finalizar, las judías. Oye, ¿y qué dijo el rey Alfonso IV de Aragón? ¿Que no lo sabes o qué? Me gusta que me cuentes anécdotas. Ah, ya sabes que he comentado a este hombre que lo que mejora con los años son los libros, el vino, la leña... Que se seca. Y los amigos. Sí. Y yo incorporo y te digo que también a mujeres. Ah, bueno. Entonces, eso no lo decía Alfonso IV, pero lo decís tú. Eso lo digo yo, ¿eh? Lorenzo, ¿y qué decía el papa León XXIII? Que no existe, sino León XIII. León XIII, eso es, sí. Que era un papa muy inteligente. Sería que si querías tener una... Una ancianidad dichosa, Tenías que beber buen vino, Porque te daba ánimo y fortaleza. Pues es lo que hemos hecho antes. Era un papa que era demasiado. ¿Creéis que podemos ser unos ancianos dichosos y bebemos mucho vino de Aragón? Hombre, yo creo que es por lo menos a los 300 años. Bueno, ¿ahora he hecho las judías o no? Sí, ahora las vamos a echar ya. Venga. Te las has escurrido muy bien, porque tú no quieres que conserven el caldo de... Efectivamente, y así están más limpias, mejor, ¿eh? Muy bien. Y se brillan más. Parece un anuncio. ¿Sí? Incluso brillan más. Ay, qué bien, ¿eh? Qué buen guiso es este, ¿eh? Este es un guiso muy sencillico, y sin embargo, fíjate que bien quiera. ¿Y rematamos con perejil? Sí, pero déjalo un poquico que... Ah, bueno. Ahora cuando hierva un poquico, echamos el perejil. ¿Te parece? Muy bien. No, no, no. No, no, no. Bueno, ahora que estamos aquí descansando después del trabajo, ¿por qué no me contáis una anécdota de esas de restaurante divertidas? Cuenta aquella que te pasó... ¿Con la perdiz? ¿Con la perdiz? ¿Con la perdiz, sí? Sí, nada más que era un cliente muy especial. Y este hombre, pues nada, se sentó en la mesa y cogió la carta y sin pensárselo dos veces, pues pidió lo que le apetecía. En este caso, una perdiz. Yo la anoté y cuando bajé a la cocina, pues me dijeron que no había perdiz. Ay, yo soy muy tímido de eso y me gusta decir que no. Bueno, pues hice una mentira piadosa, ¿no? Le comenté que, bueno, la perdiz estará dentro de media hora, si le parece podría regir otro plato. No, no, no tengo prisa, hombre, no tengo prisa. Bueno, pues vuelvo a bajar atrás a la cocina para engañarme a mí mismo y le digo que no solamente va a tardar en media hora, que va a tardar mucho más, porque en la cocina, la verdad, estaban despistados. Bueno, sigue insistiendo y no solamente cambia el plato, sino que me dice, oye, no tengo prisa. De forma que usted me da la perdiz cuando la tenga y punto. Y a la tercera ya pensé que, vamos, que me hacía demasiado. Basta de mentiras piadosas. Solución, en lugar de decirle al cliente, fuimos a un restaurante próximo, cogimos una perdiz, la calentamos, se la servimos, estaba buenísima, y quedamos estupendamente, ¿no? ¿Ves? Siempre hay que hacer algún tipo de trampilla. A mí me pasa una cosa muy curiosa, estaba en el restaurante un día, ya tenemos todo el restaurante lleno, y entra un señor muy deprisa. Lorenzo, por favor, una mesa, una mesa. Y digo, ¿qué pasa? Un buen amigo, hombre. Yo no diría que tengo unos clientes que hay que quedar muy bien con ellos, muy bien, dos franceses, pero oye, son, mira, y digo, pues tranquilo de momento, espere un poquito, cuando tenga la mesa, lo siento y lo que usted quiere. Nos sentamos en la mesa, bueno, ¿qué van a tomar? Hombre, lo mejor. Oye, lo mejor, ¿eh? Lo primero, pues mira, tal, tal, oye, a quedar bien, porque estos señores son una cosa muy importante. Comen tranquilamente, el café, la copa, se levanta el español, el cliente nuestro, y se va para el servicio, y cuando se iba, digo, me parece que me están pidiendo la nota. Se me mira y dice, pues, pues para la ciudad, tú pásala. Y hombre, mira, me voy al servicio, y salgo. Sale otra vez. ¿Qué? ¿Han pagado? No, no, pues me voy a trazar los años. Es verdad, ¿eh? Y sale. Y sale. Sí, sale. ¿Qué rostro? Ya han pagado. Y dice, ahora cuando me siente en la mesa, te voy a organizar un follón que para que se sienta la mesa. Lorenzo, por favor, la nota. Y digo, pues, perdón, lo han insistido tanto estos señores, que no me ha quedado más remedio que... Pero, hombre, qué poco profesional. Yo que encargo a la mesa, que tengo un interés especial con estos señores. O sea, poniéndome colorado, se levantan, y ya cuando ya se iban por la primera puerta, me hacía él, qué bien hemos quedado, qué bien hemos hecho, qué bien hemos hecho. Le abro la puerta ya de salida del restaurante, y se me vuelve el francés y me dice, lo que sentiría es que, por mi culpa, ustedes dos se enfadaban. Es una anécdota preciosa. Bueno, y hablando de franceses, os diré que yo estoy bastante relacionada por parte de un abuelo materno con Huesca, porque él era director del Banco de España, bueno, a principios de siglo, porque mi abuelo ahora tendría 110 años si viviese. Y entonces dejó de ser director de Huesca para irse a París. Y entonces salió todo el orfeón y le cantó lo siguiente, no te vayas a París a vivir con los franceses mientras te quieran en Huesca los nobles pechos ostenses. Es que Huesca tiene magia. Huesca tiene magia. ¿Y esto de la magia por qué es? Pues mira, la Diputación Provincial ha previsto una campaña de promoción del turismo, y entonces el eslogan publicitario es la magia de Huesca. Y esa magia de Huesca precisamente se concreta en cuatro aspectos, pero fundamentalmente el monumental, el de las gentes, la magia verde de todos los Pirineos. Los Pirineos, los valles maravillosos, los parques nacionales. Como tú ya lo conoces aquello bien, yo creo que se puede divulgar perfectamente. Por supuesto, y en cuanto a lo monumental, fíjate todas estas iglesias que ha reconstruido Julio Gavín. Julio Gavín, ya lo conoces. Es una maravilla. Bueno, tenéis realmente una región envidiable. Yo os agradezco infinito que hayáis estado aquí con nosotros. Te hayáis hecho dos platos, tradicional y moderno. No me niegues que no era moderno. No me importa. Yo os quiero, bueno, quedaros con el delantal con el que hemos visado los tres. Oye, ¿se puede hacer publicidad? Ah, bueno, perdón. Yo os regalo un cacharrico a cada uno. Muchas gracias. Aquí podéis poner pimientos y tomates de la huerta. Y también, pues, una revista para que leáis en ella las recetas. Pero, 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 Siempre que vuelves a casa con natillas en la cocina me empado una horna de harina con las manos en la masa. Niña, no quiero platos, vino. Vengo del trabajo y no me apetece, pato chino. A ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papá, papá, papá. Gracias por ver el video.